¡Suscríbete al canal! No puedo creerlo... Ah, te lo vas a dejar todita... Dale... ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Que murió! ¡No me veas! Pero no, pero no, empezamos, empezamos más, empezamos más Y mira que luchas para ti Toma, toma Toma, dale por todo amiguitos, venga, venga, venga Venga, va el mal de ahí Es como más perdido porque aquí se recupera No, no, no Bien, va el malo, creo Está bien, va el malo No, juegas Se acabó Se acabó No te voy a contactar, es que no moleste Asústate Todo el nivel completo Ahora sí, Marujo Se dice que todo el nivel es loco Jamás No puedo creerlo ¿Qué es que a tres me bajaste? No, a los tres No, pues déjame ver la pose Otra vez, que puta Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien Ay, pariato, pariato, pariato Tres de cero Tres de cero Ay, qué vaina He vuelto Ay, respeta, loco Respeta, respeta Pacheco, ¿qué te pasa? Pacheco, ¿qué te pasa? Ok Oh, por Dios Sí, Black Se ha tomado ¿Cómo? Te llamaba No hay, Oni-chan Adiós Mister Go-ten Vamos ¡Vámonos! ¡Qué maldito fuerte, tío! Eso me dolió mucho Ya perdí ¡No te dedo, tío! ¡No te dedo, tío! No creo que en un poquito me vaya a ganar Navegurgo ¡Eso, mata, loco! ¡Mira! ¡Revírtale la cara! ¡Lo hazlo! ¡Lo quiero verlo! Se me fue de largo Uy, te lo juro Uy, no te había visto que estaba atrás tú Se me fue de largo Uy, qué triste Pacheco Pacheco, estás cambiado Eres roto, Pacheco Eres roto Eres roto Huelto Eres roto Madre, maldito Aquel ciniche de perro que tiene En el mano de mi era Pero, claro Jamás de ninguno lo quiza atacar Eres roto Mant fatal Oh nieve Pacheco Puerto, me estoy corriendo Por dios que me estoy corriendo Loco Obri ¡Loco, pobre! ¡Pues no! Tiene que existar ya ¡Loco, mi chanaje! Que aquí lo tengo al más grande de todos ¿A verás? Ahí hay un chayabai ¡Uuuuh! ¡Hatomaga! ¡No, no lo vas a hacer! ¡Por Dios que no lo vas a hacer! ¡No, no lo vas a matar! ¡Qué hijo de madre! ¡Qué hijo de madre! ¡Qué hijo de madre, loco! ¡Con uno solo que me mates a los tres! ¡Ay, el poder de los ninchan, loco! ¡Che, tu madre! ¡Ay, loco! ¡Chao, vertebra! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Quieres hacerlo? ¡Se cunió abajo, papá! ¡Se cunió abajo! ¡Ay, dale! ¡Uf! ¡Ay, Dios! ¡Vertebra! ¡Ahora qué! ¡Un chan! ¡Ahora qué hijo de madre! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡No sé cómo ganarles un feliz! ¡Pudiste haber ganado! ¡Pudiste! ¡No, dale, dale! ¡Que ya! ¡Yo creo que una vez siempre leas más, ya te supero! Ok Puta madre Pacheco Pacheco te desconozco Pacheco Wow Sí, Dios mío, ahí Sí, súbelo al Facebook y dale like, compártelo Besito, besito, chao, chao Y comenta Oye Bien Pacheco, bien, bien